Por nuestro estado y he confirmado que el sistema DIF es la institución más noble que de manera permanente y sin descanso trabaja por el bienestar de la familia y los grupos más vulnerables. Con el compromiso de cambiar vidas y mejorar los entornos de la sociedad, el trayecto de no menos naturales y la pandemia por COVID-19 que motivaron el redoblar esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan. Ese ha sido el compromiso de servicio de todos los que conformamos el sistema DIF, trabajar en lo ordinario y fortalecernos en lo extraordinario para prestar atención inmediata, resolutiva y cercana ante las dificultades y las carencias de la población. La mejora en la calidad de vida de nuestras niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios y comunidades, es producto de un gran trabajo profesionalizado y sensible que ha dado su mejor esfuerzo por cumplir con su función social. Los cambios y los avances en la asistencia social de Durango son palpables. Ya vimos todos los números. Reconozco el esfuerzo realizado por quienes me antecedieron. Por ello, ampliamos su infraestructura y mejoramos los servicios. Asimismo, hemos creado e innovado grandes programas y acciones que hoy dan respuesta a las necesidades más sentidas de los duranguenses y que colocan a Durango como precursor nacional en temas de salud, de atención a la discapacidad y de protección de niñas, niños y adolescentes. El trabajo y sus resultados es la mejor manera de corresponder a la confianza que Durango tiene en las acciones y en quienes integramos la gran familia DIF. En esta encomienda hemos contado con el acompañamiento y la solidaridad de instituciones, organismos y grupos de la sociedad civil que se han sumado a trabajar para consolidar las metas que nos hemos propuesto. Hoy quiero reiterarles mi reconocimiento por su labor y apoyo. Y desde aquí, saludo a las personas, a las esposas de gobernadores que me antecedieron y que están conectadas a internet, a las que así nos lo hicieron saber, la señora Margarita García de Guerrero y la señora Elvira Díaz de Silerio. Personas que han dejado una gran huella en el régimen estatal. Reconozco en mi esposo, el doctor José Rosa Seixcuro Torres, la determinación, el respaldo y el liderazgo que siempre han mostrado para que los programas sociales crezcan y lleguen a los 39 municipios de nuestro estado. Te agradezco con todo el corazón la confianza que has tenido en mi persona y el apoyo que siempre hemos sentido como institución. Aún nos falta camino por recorrer, ya opciones por poner en marcha. Estoy segura que en los próximos meses nos trabajaremos con el mismo íntero con el que iniciamos el primer día, porque para la asistencia social no hay descanso. Ese ha sido nuestro compromiso y lo seguiremos cumpliendo. Estoy muy orgullosa del trabajo que he realizado, de haber completado los claves que le pedimos desde el inicio y quiero que ustedes conozcan los resultados de estas acciones, los principales que hicimos de todo lo que juntos hemos logrado. Ya me voy. Gracias. Gracias.